La pregunta, ¿qué es lo que hay que verle para detectar alguna enfermedad? Sí, ahí hay que ver, vea que el animalito no ande triste, si anda triste es por algo, a veces andan así todos grifos también, entonces es porque cuando andan así que andan triste y andan grifos porque andan a veces síntomas de anófilo, entonces todo eso es que tomarlo en cuenta a la hora de comprarlo. Porque unos amigos ya han venido a por primera vez y dicen, y solo días me duró el animalito. Sí, pero es por eso, porque hay quien vea que se va lo más barato, porque le dan barato al chivo, pues se va por eso, pero la suerte es porque tal vez lo venden así por los que ya saben que tienen los síntomas. Muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta a la hora de comprarlo. Porque esos que andan en grifos andan así a tristones con la oreja gacha, eso es porque ya andan síntomas de humo de enfermedad. La verdad que esto va a ayudar mucho a los amigos que vienen por primera vez. La verdad que tener experiencia así como usted, la verdad que facilita más esta labor de comprarlo. Y también hay que fijarse que a veces hay animales que no lo dan a precio, pero a veces son ciegos de un ojo, son quebrados, tienen una quebradura, y por eso lo dan barato. Bien interesante eso, que dice usted, ciego de un ojo. Ciego de un ojo, a veces son ciegos del todo, y el cliente en mi casa, mire que le va a dar este barato, y a veces no se le nota. Entonces, pero toda la gente tiene que fijarse. Y cómo puedo saber yo si es que tiene los dos ojos buenos. Hay que fijarse bien, porque vaya, aquí lo que hago al cliente que le digo, mire, fíjese bien, revísenlo bien, o sea, yo le respondo ahorita. Entonces, porque también, aquí habemos de todo. Sí, es cierto. Hay quien que es consciente y le dije al cliente, si el ciego tiene un defecto, le dije, mire, le doy este barato, pero tiene este defecto, pero hay quien que no. Es lo que lo que le quiere defender. Y me gusta mucho, me gusta mucho que usted es bien sincero. Y eso, nosotros, porque ya traemos animalitos con un buen defecto, le decimos a la gente, porque así es el precio también. Y el que es así nunca deja de vender, nunca deja de vender. Eso es lo que pasa, porque quien engaña a la gente, pero es una vez que la va a engañar, pues. Ahí está. Y ya pierde el cliente. Uno que viene todos los martes aquí, lo interesante es tener gente, porque lo busca uno para comprarle, pero uno tiene que ser sincero en él. Por acá pueden buscarlo, ¿verdad? Para comprarle cualquiera de esos animalitos, ¿a qué precio lo tienen? Estamos a la disposición. Por ejemplo, ahí tenemos ese grupito, o sea, nos estamos pidiendo ahí a $2.75 para que el cliente ofrezca. Eso es caro, ¿verdad? Debido a la situación actual, ¿verdad? Es mejor que vengan acá y lo busquen, ¿verdad? Y ahorita, ahorita está bonito para comprar chivo a cinco partes medianas que está, porque viene una época que se pone más caro. Ah, sí. Entonces ahorita es el tiempo de poder aprovechar y comprar, digamos, aprovechar las ofertas que hay, porque está, digamos, bajo de precio ahorita. Sí, eso es cierto. Menos está más cómodo, ¿verdad? Que sí les afecta a ustedes porque ustedes han invertido. Ah, claro que sí, porque como ahorita, mire, se ve, pues, vaya, poco se vende esto. Y ahorita lo que está vendiendo es el ganado grande de pesos, de $400 dólares para arriba. Es lo que está caro ahorita. Pero ya de repente esto cambia y, por ejemplo, ahorita tenemos la noción que dentro de unos 15 días o un mes, ya esto de pequeño va a trepar de precio. Bueno, ahorita lo que están comprando es para repasar. Ahorita es hora bueno que compraran para poder aprovechar los presentes. De aprovechar ahorita, ¿verdad? Así que ahí está la invitación, amigos, para que lo busquen por acá. ¿Por quién tienen que preguntar? No sé si se puede dar el nombre o cómo. Pues aquí soy conocido por Pepe. Don Pepe, ¿verdad? Ok, muchas gracias entonces por su edad.